El rumor que la propuesta llegaba esta semana al Legislativo. Y que lo estarían votando incluso el jueves de plenaria. No, no, no. En realidad lo que estamos es pendiente de los últimos datos del estudio actuarial que encargó el BID. Entonces, la interrogante inmediata, ¿cuándo estará listo y presentado ante los diputados? En una semana tenemos la conclusión del estudio. ¿Quiere decir que la próxima semana estarían presentándolo? No necesariamente, se va a socializar con diferentes sectores. Y la pregunta obligada, ¿será mixto o no? ¿No hay garantía de que será mixto, secretario? No, o sea, la propuesta del sistema mixto está planteada, pero aún así serán administrados los recursos por las administradoras de fondos de pensiones. Y en el marco de esta entrega, el secretario técnico de la presidencia ha confirmado por primera vez en varios meses que el proyecto de reforma de pensiones es mixto. Esto a sabiendas que algunos sectores consideran que esto será contraproducente para los ahorros de los cotizantes. Los pensionados deben de estar seguros. Primero que van a haber pensiones para todos los que ya están pensionados. De lo que se trata es de crear también un sistema que asegure la amplitud de la cobertura. Porque ahora lo que sí es cierto es que una buena parte de las cotizaciones van para otro lado y el Estado le toca que pagar las pensiones. Ese es uno de los temas fundamentales que hay que resolver. Y aclara quiénes serán los administradores de los fondos, dados los señalamientos que más de 4 mil millones de los más de 8 mil de este ahorro colectivo irían a dar a proyectos sociales o a gasto corriente. ¿Y el temor, dicen algunos detractores, de estas reformas es que sería ese dinero utilizado para Caja Chica, para otras cuestiones de corta social? De ninguna manera. Todo será administrado a nuestro juicio por las administradoras de fondos de pensiones. O sea, el mecanismo ese se mantiene. El secretario técnico considera que los sectores con los que se discutirá el tema son claves a la hora de presentar la propuesta en firme a legislativo. Para El Noticiero, Paola Alemán.